Ah, bonito, divino, raíces profundas, abraza el mundo y nuestro camino con tu medicina, todas las plantas, las plantas divinas, marí, maririririrí, muchajecito curaca de la selvajita, la pachamamita, trae sabiduría a nuestra familia, trae alegría a la liana que guía, cabí, 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 ayahuasquita cura, cura mi cuerpo con tu amorcito, cura mi mente viejo doctorcito, cura la gente poderoso abuelito, bobo, 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 raí, naí con la vida, vida de la baila, cura con la guaira, limpia, limpia, taita, vibrando con la hualca, con la madre selva, taita, curaca, ara, 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 ra, 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 Y con la vida, vida de la baila, cura con la guayra, limpia limpia taina, vibrando con la hualca, con la madre selva, taina curaca. Arbulito divino, raíces profundas, abraza el mundo y nuestro camino con tu medicina, todas las plantas, las plantas divinas. Marí, mariririririririririririría Dialatécito curaca de la selvacita La pachamamita trae sabiduría a nuestra familia Trae alegría en la liana que guía Capí, 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 capí Ayá guasquita cura, cura mi cuerpo con tu amorcito Cura mi mente, viejo doctorcito, cura a la gente poderoso, abuelito. Trai, nai, nai, con la vida, vida de la baila, cura con la guaira, limpia, limpia, taita, vibrando con la hualca, con la madre selva, taita, curaca. Trai, nai, 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 nai. No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no